Con SOS Worship abrimos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué buenos salvos y tenerlos a todos ustedes. Sebastián, por favor, bienvenido aquí a nuestro sillón. Y Juan Pablo, que también está por acá. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo, hágame el favor, hombre, por acá, para que hablemos, conversemos y disfrutemos de este garaje. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Y hace cuánto está la banda SOS Worship? Bueno, buenas tardes. Buen día. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Nosotros estamos desde el 2014. Estamos trabajando fuerte en este proyecto. Bueno, si no se dieron cuenta, de pronto, sus letras tienen un mensaje muy espiritual, un mensaje muy fresco también, con ritmos muy caribeños, también notas muy alegres, muy chéveres, que también lo inspiran a uno como a escucharlos, obviamente, y a analizar qué es lo que están cantando. Juan, precisamente, ¿cómo nace ese ritmo musical, esa combinación? ¿Cómo logran ustedes capturar precisamente esos sonidos y ser tan claros en el mensaje? Bueno, yo creo que, primero que todo, fue como una motivación que surgió de la banda por crear ritmos más actuales, que le lleguen más a los jóvenes, que les puedan gustar a la gente, y yo creo que la banda también fue como, en sus inicios, buscando algo que nos identificara también a nosotros. Entonces, yo creo que así fue como surgieron esos ritmos. La inspiración, obviamente, viene. Ya sabemos cuál es esa fuente principal de la inspiración de ustedes también. Pero, ¿cómo hablarle a la gente claramente y no de una manera religiosa que puede frenar un poco ese mensaje que finalmente ustedes quieren dar? Yo creo que el lenguaje de la fe es universal. Definitivamente, todos necesitan escuchar una palabra de aliento, de fe, de esperanza, bueno, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde hay tanta ansiedad, temor. Entonces, definitivamente, cuando escuchas un mensaje de fe, de esperanza, pues eso llama a tu atención. Y nosotros realmente no vimos una religión, tenemos una relación con Dios, y eso mismo se transmite en cada letra. Claro, claro. Y obviamente, en cada proceso, en cada arreglo, en cada palabra, en cada inspiración que ustedes hacen y tocan, pues está transmitido ese mensaje. Bueno, ustedes también, ¿hacia dónde quieren llegar el proyecto? ¿Dónde se ven? ¿Dónde se imaginan? De una banda que, obviamente, el objetivo de una banda, uno de sus tantos objetivos es viajar, dar a conocer más el mensaje, obviamente, que lo conozcan más personas y, obviamente, entre más ciudades, más se va moviendo todo este asunto. Sí, definitivamente es el sueño, yo creo, de toda la banda, ¿no?, de todas las bandas musicales, poder llegar lejos, poder llevar la música a otros lugares. Pero, bueno, nuestro deseo más grande es que la gente pueda conocer a Dios, ¿no?, que la gente tenga la oportunidad de conocerle personalmente, y no de pronto como lo han escuchado o como se les ha enseñado, sino que mientras que estamos cantando, la gente pueda escuchar y recibir un Dios vivo y a un Dios real. Ese es nuestro interés y que rompa toda frontera. Ágale, ágale. Toda frontera y todo límite, ¿no?, que vaya a otras ciudades, a otros países. Ese es nuestro sueño, la verdad. Bueno, en procesos de letras, ya, vamos a detallarnos un poco más en las letras. ¿Lo asemejan a ser alguna figura literaria o van directamente con lo que se inspiran en la Biblia? ¿Cómo nace ese proceso de composición? Bueno, es muy charro porque antes de tener la letra, siempre tratamos como de producir la pista. En otras ocasiones surgen las letras, pero más que todo siempre tratamos de ir a la fuente, que es la Biblia. De ahí es donde nace nuestra inspiración para las letras o a veces Dios nos da las letras o las melodías, por ejemplo. Entonces, es muy chévere a la hora de componer. Bueno, Jaque Mate es la siguiente canción que vamos a escuchar. ¿Quién la compuso? ¿Quién la arregló? Jaque Mate, bueno, realmente el proceso de producción es chévere porque a veces salen de predicas de nuestro pastor, de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, escribimos frasecitas. Esa canción la... ¿Quién la compuso? ¿Quién la compuso? Entre los dos, siempre lo componemos juntos, la verdad, en producción siempre estamos juntos, entonces escribimos juntos, corregimos juntos y esa canción es chévere. Bueno, ahorita hablamos entonces del proceso de inspiración, de cómo hacen la música también y de cómo ustedes hacen una renovación de lo que también ha significado la música gospel tradicionalmente, pero es que también se ha ido alimentando de otros géneros, ritmos, por ahí veo un sintetizador con un poco de Duster, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa aceptación del público joven precisamente con la propuesta que ustedes tienen? Chévere. No, y no solamente... ¿Sabes que todo lo que... Bueno, nosotros hacemos parte de una iglesia aquí en Sabaneta, en el sur de la ciudad, y todo lo que tocamos o todo lo que sacamos, primero el filtro de nuestra iglesia, y allá hay jóvenes, adultos y viejitos, y todos se la gozan, todos lo disfrutan, la verdad, entonces la aceptación ha sido chévere, nosotros amamos lo que hacemos y lo disfrutamos mucho y vemos cómo la gente también recibe como lo que Dios nos ha entregado. Y diferentes exponentes también se han escuchado a lo largo de la historia, Rojo, Rescate, Coalosa Morano, Alex Campos, que por ejemplo ganó hace poco un Grammy, latino y que también ha impulsado a la música gospel a otro nivel. Y ahora esa frontera, ¿qué tenemos próximamente de SOS en cuanto a, no sé, conciertos, producciones, redes? Bueno, se vienen muchas cosas, la verdad. Canciones, vienen géneros nuevos, viene un tiempo bien chévere, bien especial con sonidos colombianos. Y bueno, eventos, pues ahorita por la pandemia la verdad es que estamos un poco frenados, por decirlo así, pero expectantes a que se nos abra la agenda para apenas todo esto se pueda y podamos salir y llevar todo esto a todos lados. En redes sociales nos encuentran como Banda SOS Worship, Banda SOS Worship, en Facebook, Instagram, en YouTube, también en todas las plataformas digitales también como Banda SOS Worship, Spotify, Deezer, Claro Music, Apple Music, ahí estamos. En todas partes. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato, por compartirnos de su música, de ese mensaje tan importante y de conocer esos movimientos que también hacen parte de toda esta Medellín sonora. Nos despedimos entonces con De Tu Mano. De Tu Mano, que es la canción que estamos lanzando, es nuestro último sencillo y esperamos que lo puedan disfrutar bastante. ¡Gracias!